Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles una revisión a fondo acerca de Tron Ecosystem. Él es Justin Son, su creador. Este es un ecosistema que ha venido madurando durante mucho tiempo y que ya se ha logrado posicionar y ganar la confianza de muchísimos actores importantes del mundo cripto y es lo que quiero que revisemos en esta entrega. Sin más preámbulos, empecemos. Tron es una blockchain de tercera generación que ya está corriendo las principales stablecoin del mercado. Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos a USDT, a USDC, a TrueUSD y esta nueva stablecoin. Y ya en abril de este año, Tron ha lanzado su propia stablecoin, que es lo que vamos a ver en el video de hoy. Es USDT, entonces, pues nada, esto es básicamente todo el ecosistema completo. Tron DAO, tiene stablecoins, tiene wallets, tiene storage, tiene exchanges, lending, liquidity mining, cross-chain, applications, oráculos, social media y games, juegos. Está prácticamente que todo el abanico de posibilidades y es una internet totalmente descentralizada que nos va a permitir hacer muchas cosas y es lo que queremos explorar o lo que quiero explorar con ustedes en el día de hoy para mostrarles un poco más a fondo por qué es importante empezar a revisarla a fondo porque ya es un actor muy importante dentro de todo el ecosistema cripto y tiene su propio token nativo llamado TRX. Con este token se pagan todos los fees, las transacciones, las comisiones. Estas son algunas de las cifras más importantes para mostrar. Tiene más de 84.334.583 a cuentas. Ha movido más de 3 billones de transacciones y el total de valor transferido es de 3.9 billones. Han efectuado más de 1.279.100 contratos y tiene bajo su blockchain más de 85.229 tokens y 5.341 nodos. Esto no la hace una blockchain insignificante, sino por el contrario, una blockchain de mucho peso, de mucha estabilidad, credibilidad y seguridad en el mercado. Si ya los dos grandes monstruos de las stablecoins como lo es Tether y USDC están trabajando con Tron es porque realmente ya le merecen toda su confianza y si vemos la gran mayoría de los exchanges ya permiten muchas transacciones en stablecoins basados en la blockchain de Tron para minimizar los costos y aprovechando las bondades que tiene esta blockchain como su extraordinaria velocidad la hacen muy apetecida dentro de los exchanges más grandes de mercado. este es todo el ecosistema como les decía BitTorrent es el proyecto dedicado al almacenamiento tipo los principales contenedores de archivos en la nube como Google Drive, como la nube de Microsoft y muchos de los resellers que venden este servicio en la nube BitTorrent fue adquirida por Tron y ya hace parte del ecosistema entonces aquí tenemos a Zond que es para hacer los intercambios, los swaps también tenemos a JustSwap, Polonese y aquí tenemos a Tether, JustLend, Setheer y JustLink entonces vemos que todo lo que es los decks está en rojo Stablecoin es una gran parte Lending, Oracle, Geofarming, Storage que es BitTorrent y Gambling que es esta última parte con Win entonces ese es un ecosistema bastante grande y tiene muchísimas aplicaciones dentro de cada una de estas grandes categorías ya lo vamos a ver muy rápidamente no quiero que el video se haga muy largo pero si quiero que quede muy completa la información y que quede bien detallada el escenario estas son las principales aplicaciones o los escenarios de aplicaciones en los que se utiliza el token nativo de la blockchain que es TRX ya podemos hacer compras con tarjeta de crédito hacer operaciones en cajeros automáticos hacer compras con WeChat y hacer intercambios en plataformas de almacenamiento venta y compra de energía y quizás los casos prácticos más sonados y de mayor relevancia son por Hub para los que no conocen este es un portal de entretenimiento para adultos o sexo para adultos en el cual ya se puede pagar con TRX y trabala el sistema de hoteles a nivel mundial que también se permite ya hacer operaciones y pagos con el token nativo de Tron entonces estos ya son escenarios gigantes porque como ustedes saben el entretenimiento para adultos o el sexo para adultos mueve miles de millones de dólares diarios y este es uno de los principales portales donde más tráfico y compras se ven en esta categoría entonces no es para nada despreciable el volumen de transacciones que se mueven aquí entre estos dos aquí estas son las principales características de todo el ecosistema de Tron entonces es altamente escalable el throughput es bastante alto es de las blockchains con mayor throughput que es el throughput entrada y salida en tiempo real o sea operaciones síncronas en tiempo real volumen de transacciones por tiempo en el mismo instante de tiempo alta disponibilidad y bajos costos de fees y soporte entonces los dos pilares fundamentales dentro de los cuales se mueve todo el ecosistema pues son TronScan donde podemos ver todas las operaciones que se hacen en la cadena de bloques pública de Tron y TronLink que es la wallet por excelencia o la wallet oficial del ecosistema aquí vemos también que con TronScan y TronLink las transacciones ya exceden los 3 billones y esto estamos hablando de apenas 3 años empezó en enero del 2019 el volumen de transacciones y para mayo de 2022 ya ha superado con creces los 3 billones de transacciones y muy pocas blockchains de tercera generación pueden tener estas cifras tan contundentes y tan grandes aquí tenemos esta es la TronScan este es como un pantallazo aquí podemos ver que hay más de 95 millones de cuentas como lo vemos acá en las últimas 24 horas se abrieron 297.395 cuentas el total del volumen o del valor bloqueado en el ecosistema son 11.768 millones de dólares y el total de transacciones supera los 3.273 millones de transacciones el total del valor transferido son 4 billones y 4.5 billones entonces este es un ecosistema que mueve una cantidad bárbara de cifras y pues ya está bastante consolidado y se ha ganado el respeto y la credibilidad de todo el ecosistema cripto para ser tenido en cuenta por los principales exchanges como Binance, como WoE, como KuCoin, como OKEX, Poloniex entonces ahí vemos una gran usabilidad de esta blockchain y por lo tanto un crecimiento potencial enorme para este token y para la usabilidad de esta blockchain esta es como la distribución por tipo de las transacciones vemos que TRX es una parte bastante importante de la torta y le siguen las transacciones o el stake de Tron y las transferencias usando la blockchain de Tron aquí vemos como USDT es uno de los principales usadores o usuarios mejor de esta blockchain de tercera generación y los contratos inteligentes también y el sistema de votación entonces son servicios que esta blockchain ofrece a blockchains a otras blockchains, a otros exchanges y el área de los smart contacts que crece cada día y requiere mayores conexiones mayor velocidad, interoperabilidad, transacciones por segundo y esto es lo que ofrece Tron Tron entonces tiene su propia wallet que es la TronLink la podemos instalar para nuestro sistema operativo Android o iOS esta es la versión para Android aquí podemos hacer swaps podemos manejar el DApps podemos ver aquí está como les decía la parte de almacenamiento para hacer swaps, para hacer staking son swap y son dos aplicaciones para hacer swaps JOS que es otra stablecoin y aquí podemos ver el mundo de funcionalidad que tiene en juegos en el exchange, en otras aplicaciones aquí podemos también hacer los swaps y podemos ver cómo está nuestro portfolio dentro de esta wallet también se tiene la versión para los principales navegadores como los Google Chrome y Mozilla Firefox simplemente es instalar el add-on y ahí se puede trabajar más de 80 millones es el número total de cuentas que se han abierto dentro del ecosistema y con un promedio de más de 3 billones de transacciones como lo veíamos hace un momento estas son las referencias que les voy a dejar en la descripción del video para que puedan ver toda esta información y entonces ya entrando aquí en materia quería mostrarles que también tiene su propia moneda descentralizada llamada USDD con ella también podemos hacer staking tipo como se podía hacer con la USD de Terra Ecosystem tiene un concepto muy parecido es una moneda algorítmica dentro de lo que he estado revisando pues tiene auditorías mucho más fuertes que la USD de Terra Ecosystem aquí podemos verlas las hace Slow Mist es la auditora de estas la encargada de realizar estas auditorías aquí muestra que está basada en el protocolo TRC-20 esta stablecoin muestra la TronScan donde se pueden ver todas las operaciones y aquí están los ítems de las auditorías que se han realizado la última se realizó aquí nos muestra que fue el 9 de mayo de este año entonces si es una moneda algorítmica igual que USD pero tiene mucho más solidez más experiencia más manejo porque primero se pusieron a manejar las stablecoins de otras entidades como lo es Cycle que es la dueña de USDC y de Tether cuando aprendieron todo ese know-how que utilizaron al manejar todas estas transferencias pues ese know-how les permitió desarrollar un mejor algoritmo para esta stablecoin algorítmica que pues voy a darme el permiso de revisar y de usar como dentro de JustLend se puede hacer staking también nos están ofreciendo un staking perdón un APY del 23.15% para hacer staking con USDD para efectos del video quise hacer un staking pequeño mientras estoy mirando si muevo algo más de liquidez voy a seguir ahondando estaba mirando aquí el DAO la reserva para ver cómo es la transparencia y aquí vemos pues cómo está todo el tema de los tokenomics a nivel de transparencia del colateral con el que se respalda este stablecoin algorítmica aquí nos muestra cómo manejan el PEG cómo se garantiza la estabilidad del precio mediante su algoritmo y cómo se está haciendo una circulación multicadena entre las blockchains de Tron y Ethereum y la Binance Smart Chain hay algunas otras blockchains que se van a estar sumando al protocolo como ya lo es la BitTorrent que ya fue adquirida por ellos entonces realmente el roadmap pues está es un proyecto que está arrancando apenas que me da a mí algo de pues confianza y y como la intención de probarle y revisar la fondo pues que está aquí respaldado por miembros bastante prestigiosos como lo es Poloniex que es uno de los exchanges más antiguos que hay la fundación Amber Mirana Falcon X Multi Chain y Anchor a la madre de Recherch también ya es un actor importante en el mundo cripto entonces por el respaldo que tiene la experiencia que tiene manejando otras stablecoins es que quiero pues darme el permiso de probarla entonces podemos tener también el add-on como se los decía hace un momento aquí para Brave el navegador Brave para Google Chrome y para Mozilla Firefox yo aquí tengo algo de Tron y algo de USDT entonces lo primero es hacer el swap de USDT a USDD que eso se hace a través de SunSwap aquí simplemente ustedes se loguean con su TronLink como lo estoy haciendo yo acá ya estoy logueado y ahora simplemente voy a hacer el swap por el máximo que tengo de USDT hacia USDD 30 dólares porque lo voy a colocar para hacer esta prueba los convierte en 29.83 le doy hacer el swap apruebo la transacción y en unos instantes ya va a confirmar la transacción y para poder ya hacer el staking dentro de JustLend y ir probándola ir mirándola quiero ponerle una liquidez de 100 dólares sino que ahorita estoy esperando unas operaciones que tengo dentro de Binance que no me han permitido pasarlo todo pero no quise postergar el video para mañana lo quise hacer hoy mismo y entonces ya aquí dentro de JustLend el proceso es el siguiente entra uno en el home y aquí podemos ver el APY que están ofreciendo para ofrecer un supply entonces para USDD podemos entrar aquí en el supply y no ha pasado la operación no ha pasado la operación del swap que hicimos acá listo ya fue aprobada entonces ya debe aparecer acá simplemente le doy refrescar y ya va a poder hacer el supply dentro de JustLend .org entonces aquí simplemente me está mostrando USDT y no USDD no ha confirmado el swap listo ahora sí ya quedó confirmado el swap ya puedo cerrar aquí y ya me puedo ir a JustLend actualizo aquí ya nos ofrece unos IPY interesantes porque por ejemplo para Tron está ofreciendo un 1.28 si hago préstamos está por 2.12 aquí no sería interesante para USDD me ofrece préstamos con un 4.51 por ciento de interés el préstamo y un supply o un interés de 23.15 para el staking para USD para JOS stablecoin la stablecoin JOS está ofreciendo un 2.18 para SON el 22 por ciento y para WIN 24.45 realmente me interesa probar esta y probar a JOS en otro video voy a hablar específicamente de esta stablecoin aquí simplemente le damos clic en el supply es importante tener algo de tron para para cubrir la los fees de la operación le doy clic aquí en approve confirmo y ya se somete a aprobación y confirmación la operación dentro de la tron scan ahí se va a tardar un par de segundos realmente es muy rápido mientras tanto voy a ir mostrándoles aquí la página de la trondao reserve es tdr.org también les voy a dejar en la descripción del video el white paper de abril de 2022 realmente esto es muy nuevo esto acaba de salir hace menos de un mes y pues esta es la página completa tron.network donde podemos ver todo el ecosistema aquí está todo el de apps que realmente es impresionantemente grande aquí vemos a joss josswap polony dex y un sinfín de aplicaciones para entrar a revisar y detallar realmente está ecosistema me llama poderosamente la atención y voy a empezar a revisarlo a fondo aquí todavía no he respondido listo ya quedó ya quedó el stake también podemos hacer gobernanza acá podemos hacer liquidity mining con este está finalizado aquí nos muestra que está finalizada liquidity mining se puede hacer liquidity mining haciendo un pool entre joss y tron voy a estar pendiente para ver si liquidity mining vuelven a abrir algún paquete y entraría para probarlo estoy esto es ojo que esto es un portal o unos servicios un diaps muy nuevo recuerden que siempre lo nuevo es susceptible de mejora susceptible de errores susceptible de ser hackeado entonces esto no es ningún consejo ni con recomendación de inversión como lo digo siempre en los videos la idea es que asuman la responsabilidad de sus propias inversiones y se tomen su tiempo para hacer sus propias análisis investigaciones y de esta manera puedan pues tomar decisiones basados en información de valor y no en simplemente la revisión de un video en un canal de youtube básicamente esto es todo lo que quería mostrarles aquí también el diap radar del cual hemos hablado en el canal fue desarrollado por tron entonces ustedes lo encuentran aquí dentro del ecosistema mire aquí está diap está el diap radar diap.com diap review victorrent chain que es para la parte del manejo de archivos en la nube ape nft para todo el tema de nfts con el token de ape sun network y los proyectos de la comunidad aquí nos muestra los tokens que está manejando el ecosistema en este momento este btt es el de el de bittorrent nos muestra también las stablecoin y para el tema de los desarrolladores los recursos que están ofreciendo y todo lo que está hace parte del resto del ecosistema entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy les dejo los enlaces en la descripción del video a todos ustedes gracias por su atención los invito a que entren en coinmarketcap viendo esta información y tomando las lecciones luego presentan una evaluación y se hacen acreedores a unas unidades y unas recompensas nos las entregan en Tron para los que quieran empezar su viaje dentro del ecosistema de Tron lo pueden hacer totalmente gratis simplemente ven estas cinco lecciones ven los videos luego presentan aquí toman el test yo ya lo hice es muy sencillo y con esto ya tienen sus propios Tron por solo aprender este es el enlace dentro del webstore de Chrome a la billetera a la wallet de TronLink para los que quieran empezar a probar y también como les decía está la versión para Android que es bastante sencilla de usar y es muy afina a lo que ya venimos conociendo dentro del mundo de las wallets nada entonces esto es todo lo que quería compartirles en el día de hoy aquí hay unos pools ya para terminar muy interesante muy interesantes como es este que podemos hacer stake con dos stablecoin armando un pool entre USDT y la stablecoin de Tron USDD y está este que son tres stablecoin este lo encontramos en sun.ion aquí encontramos este par este pool de liquidez de tres stablecoin que podemos utilizar para también generar liquidez mire este es el triple aquí está USDD true USD USDT y está el valor total bloqueado que son 146 millones de dólares una cifra nada despreciable entonces hay mucha información para revisar voy a ir desmenuzando la de a pocos para que el video no quede tan pesado y tan largo entonces ya hablaremos de cada uno de ellos en detalle y aquí simplemente nos conectamos con nuestra Tronlink y ya quedamos enganchados al portal de sun.ion donde podemos ver este tipo de pools con solo stablecoin recuerden que las stablecoin están ahorita en la lupa ya les hablé en un video sobre la actualización de las stablecoin para que estén muy pendientes las stablecoin algorítmicas son susceptibles de fallos como ya lo vimos con el UST es importante analizar a fondo antes de colocar nuestra liquidez ahí y esa es mi sugerencia revisen muy bien ahonden cuestionen vayan a las fuentes fiables y de esta manera pues ya podemos tener información de valor para seguir invirtiendo nuestra liquidez y colocándola a trabajar en esta categoría de las stablecoins a todos ustedes muchas gracias por su tiempo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver Gracias.